Cada año, cientos de estudiantes de colegios son movidos por el deseo de formarse profesionalmente en la UCR y se preparan para realizar el examen de admisión. Tito y Cristina, ambos estudiantes universitarios, recuerdan los pasos que siguieron ellos cuando les correspondió realizar su examen. Yo hice un curso que me recomendaron, pero fue de muy corta duración, pero no me sirvió mucho. Entonces, más que todo con los folletos de la U, que fueron los que me ayudaron. Más que todo fue por parte mía, porque el curso no me ayudó mucho tampoco. Si usted va a realizar el examen de admisión este año, debe tomar en cuenta ciertas recomendaciones. ¿Y qué mejores consejeros que los propios estudiantes? Tome nota de los siguientes consejos que ellos mismos le brindan. Cuando van a hacer el examen, que vayan tranquilos, que se sientan preparados. Y cuando están haciendo el examen, que aprovechen sus fuertes y la parte que más les cueste, que lo hagan con calma y espacio para así evitar errores que no son necesarios, como marcar una bolita mala o cosas así. Que hagan la práctica que les da la U y que en realidad no tienen que estudiar mucho, porque la lógica se desarrolla desde antes. Este año las pruebas serán aplicadas del 30 de agosto al 27 de septiembre. Y para los estudiantes con adecuación del 4 al 17 de octubre. Los resultados serán publicados el 21 de noviembre en la página de orientación. Recuerde que para ingresar a la U debe obtener un corte mayor a 442. La recomendación fundamental es básicamente tratar de poder mantener las condiciones y el control del estrés. Porque en ese sentido, el examen, más que medir conocimientos, logra medir con alguna precisión si estás más o menos estresado. Y entonces hay estudiantes que son muy buenos estudiantes, pero por la condición de estrés, por el medio en el cual a veces se está desarrollando la prueba, pierden la concentración y no logran obtener una buena nota. Entonces, en ese sentido, más que prepararse muchísimo, más que llevar algunos cursos preparatorios que alguna gente les ofrece, esos no tienen realmente un efecto real sobre la prueba. El semanario Universidad elaboró un suplemento que le puede ayudar a usted para la prueba de admisión de la UCR de este año. Acá usted puede encontrar prácticas sobre racionamiento verbal y matemático. Le recomendamos que se apresure y que se dirija al semanario para que pueda obtener este suplemento y para que pueda practicar. Quedan aproximadamente unos 100 y tiene un costo de 400 colones. Gracias. Música